El ejercicio terapéutico es una técnica que se utiliza en fisioterapia para recuperar las capacidades físicas de las personas. ¿Qué es lo que nos diferencia al máster con respecto a otros títulos? La primera es que es un máster universitario, te da pie a poder seguir un programa de doctorado a posteriori. La segunda es que es el único título oficial en toda España y la tercera es que vas a combinar la parte teórica, la parte práctica para adquirir las competencias que te van a permitir desarrollar ejercicio terapéutico en cualquier situación y en cualquier patología. El máster se estructura de la siguiente manera, tenemos una primera parte donde están todos los fundamentos de metodología de entrenamiento, fisiología del ejercicio, evaluación de la condición física y a partir de ahí en bloques diferentes entramos en lo que es el ejercicio terapéutico aplicado en patologías crónicas, en envejecimiento y en discapacidad. Siempre combinado con una cantidad de clases prácticas presenciales en la propia facultad o bien en centros especializados donde vamos combinando la formación teórica y práctica para que adquieras las competencias que te permiten de forma inmediata poder aplicar el ejercicio terapéutico en cualquier entorno. En el máster tenemos los mejores profesionales especialistas en ejercicio terapéutico tanto a nivel nacional como internacional. Hemos ido a buscar a aquel especialista que sabe de una temática concreta que nos va a aportar el máximo conocimiento en cada una de las patologías que queremos trabajar. Las prácticas es una parte importante del máster y ahí nosotros tenemos una modularidad en función de los intereses. Si te interesa en la patología crónica podrás seguir esa formación en centros ultra especializados en ejercicio terapéutico para las distintas patologías. Si lo que te interesa más es toda la parte de envejecimiento, tenemos centros especializados en ejercicio terapéutico y persona mayor y si lo que interesa es la parte de discapacidad podrás hacerlo en estos lugares. La combinatoria de los tres ámbitos es muy importante y ahí damos pie a que en función del interés de cada estudiante puedan escoger el lugar y la proporción de formación que van a realizar. ¿Te interesa el máster si eres fisioterapeuta? Si quieres conocer más sobre ejercicio terapéutico, quieres trabajar de una forma moderna, actualizada, acorde con las competencias del siglo XXI, tienes que hacer el máster en actividad física terapéutica.